Hay un presupuesto reconducido del 2023 con inflación del 200% y eso a los estudiantes nos compromete la vida estudiantil, la permanencia y en base a eso también tenemos un aumento de alquileres, de alimentos, de servicios, de transporte que se nos hace muy difícil el acceso y la permanencia. Y a nivel de la universidad se trajo una propuesta hoy del Consejo Superior que de hecho es un Consejo Superior extraordinario y en el cual se está debatiendo la apertura y el precio del menú. En esto de la apertura vale aclarar que debería haber comenzado las actividades en febrero con el comienzo de las actividades de toda la universidad, el cual todavía no se abrió y debatir un precio que estaba capaz muy atrasado pero llevarlo a unos costos de propuesta que fue de 1.365 pesos creo que no es tan accesible. Entendemos la posición de la gestión que es insostenible seguir gestionando con una inflación del 211% del año pasado acumulada y un 20% en el mes de enero con esta nueva gestión a cargo del país pero la realidad que nosotros vemos todos los días es que cada vez es más difícil que los estudiantes lleguen a la universidad, que se sostengan entonces si bien el precio del menú es fundamental debatirlo, discutirlo y tomar la mejor alternativa para los estudiantes creo que también tenemos que profundizar el debate en ver quienes llegan a la universidad y ni siquiera pueden pagar el costo mínimo de ese menú como así también quienes no llegan entonces nos ocupa y nos preocupa lo que está pasando pero todas las posiciones que plantean los consejeros son totalmente válidas porque cada uno desde el lugar que le toca representar está ya sea desde la gestión tratando de llevar adelante la universidad en un contexto tan complejo como este y nosotros como claustro estudiantil también queremos garantizar el sostenimiento de los estudiantes así que es un poco de cada lado las posturas que estamos teniendo Hemos presentado hace unas semanas más o menos una nota a rectorado para pedirle la apertura urgente del comedor universitario siendo que desde el 5 de febrero el 1 de febrero la universidad abrió sus puertas para todo el cuerpo docente y no docente y el 5 de febrero se iniciaron las actividades universitarias estudiantes que vienen a ingresar a este campus estudiantes que vienen a preparar finales estudiantes que vienen a acompañar estos ingresos entonces hace una semana pedimos a la rectora que trabaje activamente en políticas para abrir el comedor nuestra postura siempre va a ser abrir el comedor y que el estudiante tenga acceso a un derecho fundamental que es el menú la resolución después de 6 horas de debate desde diferentes puntos de vista de graduados, docentes y estudiantes y la rectora llegamos que se aprobó la moción que presentó rectorado desde la Secretaría de Bienestar donde los estudiantes becados si tienen que pagar desde la beca de ayuda económica los 33.600 pesos si consumen los 20 días del menú tienen que pagar aproximadamente 15.400 pesos de comida lo que implica un recorte en derechos de estudiantes y en becas entonces la verdad que desde lo personal me entristece mucho esta situación creo que era necesario tomar políticas y por lo menos cuidar ese cuerpo y ese pedacito del claustro estudiantil en general que está en una situación socioeconómica complicada, compleja educación,消防, cicatriz,rzy이라, ad Ridel Olorente, examinar de la Secretaría de Bienestar ¡Gracias! Veamos!